Bueno, fue encontrado en Santa Clara del Mar un cráneo de una antigüedad de 700.000 años, Germán. Y el hallazgo fue por un menor de 8 años, un niño que estaba por allí y lo encontró. Exactamente. Bueno, para tener detalles de cómo fue el encuentro y de qué se trata este hallazgo, vamos a tomar contacto con Matías Taglioretti del Museo de Ciencias Naturales, Museo de Skaglia, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Matías, además, es paleontólogo, así que nos va a explicar un poquito más qué importancia tiene este hallazgo. ¿Cómo te va, Matías? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mariana Germán. Bien. Bueno, contanos un poco, ¿esto es algo que a ustedes los sorprendió? ¿Es normal que se puedan encontrar este tipo de restos en nuestra costa? Bueno, en nuestras costas es normal los hallazgos paleontológicos, ya que tenemos un yacimiento muy importante y muy fosilífero, lo que no es normal encontrar piezas tan completas y sobre todo cuando se trata de cráneos de un animal. En este caso, Vicente lo que encontró es el cráneo de un antiguo camélido sudamericano, o sea, algo muy similar a lo que es un guanaco o una vicuña, únicamente que estos camélidos sudamericanos prehistóricos, y en especial el que encontramos, hay algunas especies que eran de mayor tamaño a las actuales. Entonces, el cráneo tiene mayores dimensiones, aproximadamente unos 10 centímetros más que la de un guanaco actual. Y bueno, no es común hallar estos materiales así tan completos con tan buen estado de preservación. Ahora, este pequeño de 8 años del Colegio Don Orione, ¿cuándo lo encontró? ¿Enseguida te das cuenta que se trata de un cráneo o qué encontró como para darle semejante valor o interés? Bueno, ellos estaban el domingo caminando acá por la zona, yo vivo justamente acá, muy cerquita, a 6 cuadras, y lo que ellos encontraron un hueso, empezaron a sacarle un poco la tierra, digamos, suelta que tenía alrededor, y ahí al poquito de tapar se vieron dientes. Entonces, ya cuando aparecen dientes, ya estamos hablando de algo importante, porque los dientes son elementos muy diagnósticos en los mamíferos, que nos pueden llegar a determinar qué especie tenemos, y en particular la pieza más importante es el cráneo. Entonces, el mismo domingo envió imágenes, hicieron además la denuncia formal al Museo de Ciencias Naturales, y combinamos en que íbamos a ir a recuperar el material el día martes. Generalmente nosotros invitamos a las personas cuando hacen el hallazgo, invitamos a que participen de las tareas de extracción, siempre y cuando el lugar lo permita, y en este caso, bueno, ellos asistieron a cómo fueron todas las tareas de extracción de este cráneo, que implicó en la producción de un bochón de yeso, como comúnmente se ve, digamos. En los programas, en las películas y todo. Comentabas, Matías, que no es tan normal encontrar en ese estado, en ese tan buen estado de preservación, piezas de esta naturaleza. ¿Y a qué se debe que esté bien conservada? Bueno, todo el horizonte geológico donde salió este material, estaba formado por un sedimento muy fino, y seguramente el material no estuvo mucho tiempo expuesto al intemperie, se sepultó rápidamente por un material muy fino, y eso, digamos, ayudó a que se conservara de gran manera el cráneo de este animal. Convengamos que cuando el animal muere, una de las primeras piezas que se desarticula en el proceso de descomposición de la carcasa, es el cráneo, con lo cual, por el momento solo encontramos el cráneo, y eso no quita que a futuro, si la erosión continúa en la zona, se observe en algún momento quizás parte del resto del esqueleto, que puede estar también muy cerca del lugar. Por el momento, solo pudimos extraer el cráneo, y bueno, en los próximos días vamos a comenzar con las tareas de preparación de este material, la investigación. Y luego, cuando termine toda esa etapa, una vez, digamos, publicado científicamente el material, después la idea es que ese material vuelva del repositorio natural, que sería el Museo Pachamama de Santa Clara del Mar. Bien. Matías, ¿y qué probabilidades hay? ¿Son muchas de encontrar parte del resto del esqueleto? ¿Cuando hacen un hallazgo de estas características? Si yo me llevo por el estado de conservación solo del cráneo, la probabilidad es exacta de poder encontrar el esqueleto de este animal, pero también está la probabilidad de que ese esqueleto ya se haya perdido anteriormente, durante los procesos de excavación que tuvo esa zona, porque si ustedes ven, es toda una esplanada grande, eso en realidad era todo barranca virgen, pero hace unos cuantos años atrás se hizo una excavación, una toquera para sacar tierra, para hacer caminos, etcétera, y se extrajo gran cantidad de ese seguimiento, y quizás parte de ese seguimiento que se extrajo se llevó, con cierta probabilidad, el resto del esqueleto. Bueno, sabemos que para vos, como paleontólogo, es realmente importante este tipo de hallazgos, que es algo que te apasiona, pero en general, ¿qué importancia tiene para reconstruir, supongo yo, un poco de lo que fue el antepasado, de los animales, mamíferos que vivieron en esta zona hace tantos años? Yo entiendo que a muchos la paleontología, sobre todo a los chicos les gusta por los animales prehistóricos, los más grandes, los más raros, pero la paleontología tiene un valor muy importante para la sociedad en sí, ya que los fósiles nos permiten reconstruir el clima y los ambientes del pasado, y con eso obtener patrones de variación de estas dos cuestiones, de periodos de tiempo muy, muy prolongados. Y cuando tenemos eso, obtenemos un patrón, o sea, sabemos cómo se comporta el clima y el ambiente, y eso nos permite, aunque a ustedes les parezca algo raro, hacer predicciones a futuro de cómo se va a comportar el ambiente, algo que está muy de moda es hablar de cambios climáticos, y para nosotros, por ejemplo, el cambio climático es algo más, lo más normal en el comportamiento del planeta Tierra, y que siempre vimos el clima cambiar. Así que en este contexto, la paleontología tiene muchos aportes para hacer. Y en este caso puntual, este fósil que fue encontrado, ¿se puede hablar de qué tiempo, cómo era el clima en ese momento y demás, o todavía hay que estudiar un poco más? Ese momento del tiempo, entre 400.000 y 700.000 años de antigüedad, es un momento del tiempo que nosotros conocemos localmente en toda Sudamérica como encenadense, la parte, digamos, más superior del encenadense. Y para ese momento del tiempo, el clima tenía algunas características en algunos lugares de climas más áridos y fríos, porque se estaban sucediendo los climas, las eras de hielo, y por aquel momento del tiempo, entonces, tenemos muchos animales que están relacionados a esos tipos de clima. Sobre todo en esa zona, uno lo que puede llegar a ver, que también forma parte del patrimonio paleontológico que tiene específicamente ese lugar, es una gran cantidad de paleocuevas, o sea, cuevas que hacían antiguos animales que de alguna manera se refugiaban bajo el suelo, sea para buscar condiciones ambientales mejores, o inclusive en algunos casos, suponemos que lo hacían para buscar alimento. Bien. Matías, agradecerte por la comunicación, buen trabajo, felicitaciones. Gracias a ustedes por ayudarnos a divulgar este patrimonio que tenemos en la zona. Gracias.